¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenos días y estamos miércoles 22 de febrero, bienvenidos a esta emisión informativa que durará hasta las 10 de la mañana. Y aquí estamos, gracias Berito y Dianita, buenos días desde el estudio principal de Televisentro, en un día sumamente frío, en la ciudad de Quito, día miércoles mitad de semana, hay importante información, el ambiente político se ha movido muchísimo, en general tenemos mucho para comentar y hablar a lo largo de este día. Así es, así que ponga mucha atención, empezamos aquí revisando cuáles son las principales noticias en esta mañana en Diario del Comercio. Miremos el titular del comercio, dice CNE, habría segunda vuelta, elecciones, el presidente del CNE admitió ayer que estadísticamente ya no sería posible que cambie la tendencia y los resultados, lo cual haría inevitable una segunda vuelta, pero a la vez advirtió que hay que esperar el 100% del conteo. Cuatro provincias en alerta naranja por la lluvia, de esta suma Navigüayas, Santa Elena y Esmeraldas. López vivió 38 días de su sobre en la cárcel, hablamos del médico Carlos López, declarado inocente, el sábado tras un juicio de 7 años por el caso de Charlotte Masoyer. Las deudas con Schulenberg se renegocian, la firma petrolera Schulenberger informó que desde su cooperativo en Houston, que reducirá sus operaciones en los países con retrasos de pagos. Entre ellos, Ecuador, el Ministerio de Río Carburos aseguró que negocia con la firma para consolidar las deudas. Esto es el titular principal del diario El Comercio en su página inicial. Miremos cómo están los movimientos. Revisemos inmediatamente a esta hora. Atención, país, los datos son los siguientes. 98.5, descultado, punto y medio para llegar al 100%. 98.5, datos de este instante, 6.57 de la mañana, punto y medio para el 100%. La votación, atención, país, está de la siguiente manera. Lenin Moreno, 39.33%, Guillermo Lazo, 28.19%. Repetimos, la votación hasta esta hora, escrutada por el Consejo Nacional Electoral, 98.5. Lo que quiere decir que estamos prácticamente a un tris de cerrar el conteo, en el cual declararían si tenemos o no tenemos segunda vuelta. Así es, y esperamos que haya declaraciones por parte del presidente del Consejo Nacional Electoral el día de hoy, ya por fin anunciando, asumimos, cuál es el veredicto, si es que va a haber o no va a haber segunda vuelta, si es que va a haber o no elecciones el 2 de abril. Vamos con Priscila Cadena, que parece verito, está en los exteriores del Consejo Nacional Electoral con las protestas, la vigilia ciudadana que han realizado, más que protestas, vigilia ciudadana que han realizado a lo largo desde el día domingo hasta la fecha, miles de ciudadanos en las 6 de diciembre, Bosmeriano y el hoy al paro. Priscila, buenos días, ¿cómo está el ambiente ahí? ¿Cómo se siente y cómo han anochecido y han amanecido los cuotidianos que todavía permanecen a esta hora? Gracias, Roberto. Un buen día con todos. Sí, en efecto, nos encontramos en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Aquí se encuentran aún concentrados los ciudadanos quienes exigen una segunda vuelta y también transparencia en este proceso electoral. Ellos han dormido aquí en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Poco a poco siguen llegando ciudadanos que se siguen sumando a la denominada vigilia por la democracia. Recordemos que el día de ayer a este lugar llegó el presidencial por Creo, Guillermo Lazo, acompañado de su esposa, del alcalde de Quito, el vicepresidencial también Andrés Páez, quien agradeció a la concentración, a los simpatizantes de Creo y principalmente también exigiendo una segunda vuelta. Ustedes pueden observar en las imágenes, hay poca concentración de ciudadanos, pero ellos se han quedado a dormir en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Así que vamos a tratar de conversar con algunos de ellos, a ver cuál ha sido su expectativa. Pues esta concentración es desde el día domingo, precisamente hasta el día de hoy. Alrededor de cuatro días se han concentrado aquí en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Así que vamos a conversar con alguna de las personas. Buenos días, tu nombre, por favor. Perdón. Bueno, vemos que no ha querido conversar con nosotros. Vamos a seguir conversando con otras de las personas que se encuentran acá. Mi señora, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Ustedes de qué día se encuentran acá? Yo desde el domingo. Cuéntenos, ¿a la expectativa de los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral? Lo que pasa es que no podemos ya confiar en el Consejo Electoral porque nos están dando largas. Lo que quieren es querer quedarse en el poder. Nosotros no les vamos a dejar porque yo al menos yo vengo por el futuro de mis hijas. Porque nosotros queremos libertad y libre expresión. Y esto no hay aquí. ¿Va a seguir aquí en los exteriores del Consejo Nacional Electoral? Vuelvemos poco a poco concentrando, ciudadanos, a esta vigilia que es denominada por la democracia. Sí, sí voy a quedarme hasta que nos den los resultados definitivos. Bien, muchísimas gracias. Mañana fría en la capital. Les diré que realmente hace bastante frío en este sector del norte. Entonces, ustedes pueden observar la neblina ha empezado a bajar. Y vamos a seguir conversando con algunos de los ciudadanos que se han dado cita a esta hora temprano de la mañana. Mi señora, muy buenos días, por favor. ¿Su nombre? Tamara. Mi señora Tamara, usted también expectante a los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Exactamente. Yo creo que todos los ciudadanos nos hemos autoconvocado y hemos pernotado esperando un resultado oficial del CNE. Mientras no haya ese resultado, no solamente hemos venido buscando en que se reconozca una segunda vuelta, sino que también estamos aquí en las calles esperando de que la voluntad del pueblo sea respetada. Hacen los escaños de los candidatos en la legislatura, porque ellos son los que nos van a representar y buscamos la democracia. El frío no ha sido un impedimento para que ustedes se encuentren desde tempranas horas de este día miércoles, bastante frío en la capital, el cielo está nublado, pero ustedes seguirán aquí. Hemos dormido, hemos pernotado toda la noche. Usted ve las condiciones como han habido, también solidaridad de la ciudadanía que nos han enviado, café. Pero de todas maneras hemos estado ahí toda la noche. Y agradecemos a los ciudadanos que se han acercado y sobre todo les invitamos. Este es un deber con la patria. Listo, mi señora. Muchísimas gracias. Bueno, este es el criterio de los ciudadanos que se encuentran en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Ellos, como ustedes lo escucharon, exigen transparencia en el conteo de las actas y también exigen una segunda vuelta. Como ustedes pueden observar en las imágenes, los exteriores del Consejo Nacional Electoral se encuentran a un cercado. Decirles a nuestros amigos televidentes que un tramo de la avenida 6 de diciembre, no hay paso vehicular. También se registra un fuerte contingente policial y militar precisamente para que no se registren incidentes en este escenario político. Esta es la información, Roberto y compañeros televidentes, que tenemos desde los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Gracias, Priscila. Desde las 6 de diciembre de los mediano, Consejo Nacional Electoral. Ahí están pernoctando desde el día domingo en la noche. Vamos al cuarto día, ¿no? Cuarto día. Son algunos, en este momento, algunos cientos de quiteños, ecuatorianos que están ahí. Y conforme va transcurriendo el día, va llegando más la gente no a protestar, a realizar una vigilia, como dijo la señora, para que la transparencia brille en este proceso electoral. De hecho, hasta el momento ha sido bastante pacífico el tema, así que nos alegramos y esperamos que así se mantenga, por favor, amigos, que están en este sector. Y esperemos también que las autoridades agiliten el tema de la entrega de datos ya seguros, oficiales, para que haya tranquilidad para todo un país. Vamos a hacer una revisióncita rápida antes de irnos. Veamos cómo estamos. A esta hora, ¿cómo estamos? Nuevamente, una revisión rápida, por favor, de lo que presenta los datos. Esto es en vivo, en este momento, a través de la página web del CNE. 40.409 escrutados ya, de 41.042. Estas son actas, ¿no? Escrutadas. ¿Ha subido algo? Esto es el 98.5%. Vamos a repetir, de 41.042, 40.409 se ha escrutado. El resultado de esto se mantiene. La tendencia, como habían manifestado el día de ayer, se mantiene, 39.33, 28.19, algo ha bajado en décimas, Guillermo Lazo, pero la tendencia se ha mantenido. Falta un punto y medio, vamos a repetir, punto y medio de esto. Ahí estamos viendo en actas para que la población comprenda un poco más. Se audita 41.042 actas, faltan, se han hecho hasta el momento, 40.409. No falta nada ya. Falta realmente muy poco. Seguramente con el trajinar de esta mañana, estaremos llegando al 100% y seguramente tendremos ya un pronunciamiento oficial por parte del Consejo Nacional Electoral. Y por supuesto, nosotros les contaremos y nos enlazaremos en vivo más adelante en cuanto el organismo del Consejo Nacional Electoral lo indica. Sí, mientras tanto, son las 7 de la mañana con 5 minutos y empezamos con el desarrollo informativo contándoles que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, dio a conocer los últimos resultados mediante una cadena nacional la noche de este día martes. Mientras que en la tarde, ante medios de comunicación, aseguró que la tendencia no puede variar con lo poco que falta por escrutar. Estos fueron los últimos resultados que dio a conocer el presidente del Consejo Electoral, Juan Pablo Pozo, la noche del martes, cuando el 97.20% de actas para presidente estaban escrutadas. En el caso del binomio Moreno-Glas, el 39,31%. Y en el caso del binomio Lazo-Paes, el 28,25%. En otra cadena nacional transmitida en horas de la tarde, el funcionario respondió a la pregunta sobre si existía la posibilidad de que estos resultados cambien de forma relevante con lo poco que falta por escrutar. No, no es posible. Pero lo que hay que esperar para resultados oficiales es que esté el 100%. Es decir, que hasta el momento, Lenín Moreno y Guillermo Lazo pasarían a segunda vuelta según la tendencia. Pozo además aseguró que el organismo demandará a quienes agredieron a funcionarios durante los altercados que se registraron en los exteriores del CNE. Estamos recogiendo los videos, estamos recogiendo las declaraciones y vamos a presentar en la Fiscalía General del Estado las denuncias para que se investiguen porque no podemos permitir que ningún ecuatoriano sufra un acto de violencia y de intolerancia política. Informó Luxiola Salazar. Mientras tanto que la presidenta de la delegación electoral del Guayas explicó la presencia de funcionarios con actas en los exteriores de ese centro la noche de las elecciones. Además, anunció que este miércoles entregará resultados definitivos. Según la presidenta de la Junta Provincial Electoral del Guayas, Gabriela Muñoz, los casos que fueron expuestos en redes sociales y donde se observa a funcionarios movilizándose con actas en sus brazos afuera del organismo, tienen una explicación. Recordemos que debido a los actos violentos que sucedieron el día domingo 19 a partir de las 17 horas, fue casi imposible el ingreso a esta dependencia. Nuestros funcionarios tuvieron que ingresar, muchos de ellos caminando en custodia de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y esto es lo que generó la agresión física que recibieron ellos. No tenemos hasta el momento reporte oficial de ningún tipo de denuncia respecto al hallazgo de materia electoral y eso es lo que podemos informar, no tenemos reportes oficiales de denuncias oficiales respecto a este tipo de hallazgos. En cuanto a cifras, mencionó que 700 actas electorales han sido declaradas con inconsistencia. Por falta de firma, 0.30% y por inconsistencia numérica, un 5.49%, una gran disminución. Muñoz también anunció que para este miércoles se prevé la entrega de los resultados definitivos en este organismo provincial electoral. Al momento de la rueda de prensa, informó que llevaban el 90.25% de actas escrutadas para binomios presidenciales, informó Luxiola Salazar. Y ahora revisemos qué es lo que pasó el día de ayer en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, donde continúa todavía la vigilia convocada por los ciudadanos y movimientos políticos de oposición. El binomio por creo explicó cuáles serán sus acciones. Gritos de bandera son parte del ambiente que se vive en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, donde cientos de personas se han dado cita para pedir que se respete la voluntad popular. Que respeten nuestro voto. El voto del pueblo es el mandato del pueblo hacia los gobernantes, a todos los gobernantes. Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia por el movimiento Creo, asegura que tomará medidas legales contra el titular del CNE. Vamos a presentar una acción internacional por la violación de los derechos humanos de los ecuatorianos. Uno de sus derechos es elegir. Por lo que están anunciando que van a iniciar acciones o podrían iniciar acciones penales en su contra, que van a tener asesoramiento internacional, en este caso de Colombia, porque usted estaría violando derechos humanos de los ecuatorianos al no emitir rápido la información que se esté dando este tipo de reclamos en algunos sectores del país. Gracias, yo he dicho claramente, vamos a analizar el inicio de acciones legales con quienes han hecho actos de violencia. En la tarde arribó hasta este lugar Guilhermo Lazo, acompañado de su esposa y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Ese 65% que está aquí presente y que dice con voz fuerte, aquí estamos para defender la democracia, para defender la segunda vuelta electoral. En este punto aprovechó para agradecer a quienes le han mostrado su apoyo. A Cintia Viteri, gracias al alcalde de Guayaquil. A Dalo Bucarán, por su compromiso con la democracia. Gracias a Patricio Zucquilanda. Gracias a Washington Pesantes. Los quiteños presentes aquí y aquellos que apoyan la democracia ecuatoriana. También hizo un llamado a permanecer en vigilia. Con esa gallardía que han demostrado, no solo ahora, sino de siempre. Les pido que nos mantengamos vigilantes hasta que reconozcan oficialmente que hay segunda vuelta electoral. En Quito informó Andrea Valareso. Estamos en las 7 y 10 de la mañana, en Galápagos son las 6 y 10. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, de mantenerse la tendencia con los resultados presidenciables, se podría dar una segunda vuelta electoral. Entre tanto, el presidente Rafael Correa, en su cuenta de Twitter, señaló que si alguien debería hablar de fraude, debería ser Alianza País. Veamos. Al parecer, Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, quiere ser cauto en las declaraciones que efectúa en relación a los resultados presidenciales. Aquí no se le ha quitado ni se le ha puesto un voto a ninguna o ningún candidato. Y hemos establecido todos los mecanismos en el marco del Estado Constitucional de Derechos y Justicias para garantizar a todos los actores el control social y el control político. Con esta explicación, Pozo no descartó la posibilidad de que exista una segunda vuelta electoral, lo que dependerá de la tendencia. Y en la que participará el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass y Guillermo Lazo-Andrés Paez. Efectivamente, tenemos una tendencia marcada y si es que este es el caso, habría una segunda vuelta. No podría cambiar porque la tendencia señala que está marcada, pero para dar resultados oficiales por responsabilidad, porque somos el ente rector del sistema electoral, tenemos que dar una vez que tengamos resultados definitivos. Es decir, el 100% de las actas descrutadas. Entretanto, en el CNE no se registra denuncia alguna sobre supuesto fraude electoral. No se ha presentado ninguna denuncia formal ni documentada en ninguna de las 24 delegaciones provinciales y eso hay que señalarlo. Al respecto, el presidente de la República, Rafael Correa, en su cuenta de Twitter dijo si alguien debería hablar de fraude debería ser Alianza País. Todos los de Exipol, cuatro, excepto Sedatos, nos daban desde el 40,6% hasta el 46% de votos. En otro dice, tanta violencia para impedir que se cuenten los votos. ¿Acaso es que saben algo que nosotros no? Nada está dicho. Que se cuente hasta el último voto. Y si hay segunda vuelta, les volveremos a derrotar. Informó Héctor Romero. Son las 7 de la mañana con 13 minutos y durante el transcurso de este día martes, el candidato presidencial Dalo Bucaram llegó hasta el Consejo Nacional Electoral Delegación Guayas para seguir el proceso de escrutinio de votos. Hubo incidentes con integrantes del movimiento Fuerza Ecuador. Dalo Bucaram llegaba hasta las instalaciones del Consejo Nacional Electoral del Guayas. Como dice él, seguir de cerca este proceso. Y de paso dio algunos anuncios. Nos están distrayendo con el tema de la segunda vuelta. Ecuador, hay segunda vuelta electoral. Nuestra postura como organización no es en respaldo de ninguna candidatura. Nuestra postura es en defensa de la democracia. Hizo un llamado al alcalde de Guayaquil, Jaime Nabor, de estar vigilante ante este proceso. Señor de voto, la democracia se defiende en las calles. Usted es el alcalde de Guayaquil. Tiene que movilizar al pueblo y salir a las calles y liderar a Guayaquil. Y también se refirió al presidente del Consejo Nacional Electoral. Quiero hablarle a Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. O Juampi. Hermano, ¿qué te pasa? Te estás convirtiendo en todo lo que dijiste que no ibas a convertirte. Estás jugando con el ánimo social de un país. Al fin de todo, el representante del movimiento FE pudo ingresar al punto electoral, informó Julio César Saona. Las 34 organizaciones que conforman Acuerdo Nacional por el Cambio decidirán individualmente si de existir una segunda vuelta electoral a apoyar a uno de los candidatos, mientras que Paco Moncayo señaló que no se sumará a ninguna de las opciones presidenciables. Tras las declaraciones del presidenciable Lenín Moreno sobre el apoyo que podría recibir de varios movimientos y partidos políticos del país de presentarse una segunda vuelta electoral, el representante de Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, señaló que no apoyará la candidatura de Moreno. Yo no voy a apoyar ni al uno ni al otro. Enfatizando que las 34 organizaciones políticas que conforman el denominado acuerdo deberán decidir individualmente si apoyarán a uno de los candidatos. La nuestra es una reacción segundo piso. Si tomásemos una decisión en este nivel, podría suceder que en cualquiera de los partidos o movimientos que conforman el acuerdo hayan diferencias. Por eso el debate tiene que llevarse abajo, a las bases, para que se tomen las actitudes que correspondan. Al respecto, la Conaya anunció una asamblea programada para este jueves 23 de febrero a la que se sumará la Confeñae para decidir así su postura frente a una posible segunda vuelta. Para escuchar los criterios de las organizaciones, los criterios de las bases del movimiento indígena. Además, dichas organizaciones indígenas mencionaron que continuarán en vigilia de la democracia y a la espera de los resultados oficiales. No nos importa que ya no estemos en la segunda vuelta. Lo que importa es cuál fue la voluntad soberana en las urnas y que eso se refleje. De manera que todavía no es momento de hablar de qué vamos a hacer en la segunda vuelta. Lo que está en juego ahora es cuidar la voluntad soberana en el conteo de votos. Mientras Unión Ecuatoriana, encabezada por Washington Pesantes, a través de un comunicado de prensa, dijo que apoyará y se sumará a la opción presidencial que se comprometa a terminar con el continuismo. Informó Sofía Vintimida. Muy buenos días, amigas y amigos de Televisentro. Continuamos con toda la información. Ya es mitad de semana y revisamos lo que nuestra página web nos tiene como noticias principales. Cuatro provincias de la costa ecuatoriana fueron declaradas en alerta naranja al ser las más afectadas por las lluvias invernales. La Secretaría de Riesgos elevó la declaratoria para Manaví, Esmeraldas, Guayas y Santa Elena, pues la cantidad de las precipitaciones sobrepasó los valores normales y generaron daños a personas, viviendas e infraestructuras. En noticias de actualidad, este miércoles la carretera de Riobamba-Guayaquil permanecerá cerrada en el sector de Chalhuayacu. Los obreros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas instalarán las vigas para reconstruir un puente que colapsó en febrero del año pasado. Los trabajos se iniciarán en las primeras horas de la mañana y tardarán cerca de 12 horas. Y en el mundo del deporte, Barcelona Sporting Club se ha entrenado durante los últimos tres días sin la presencia de su figura Damián Díaz. Según informó el departamento de prensa Canario, el argentino ecuatoriano atraviesa problemas de salud. El jugador sufriría de dolencias de estomacales y vómitos, por lo que no es tomado en cuenta por el entrenador Guillermo Almada. Hasta aquí con la primera actualización noticiosa del comercio en un clic. Continuamos con más información. Gracias mi querida Ana Belén. Revisemos lo que sucede a esta hora en la web del CNE. Minuto a minuto lo estamos revisando. Comentábamos con Berito desde las 5 de la mañana, 4 y 45. Esto no se ha movido. El 98.5 no se ha movido. Así es, yo lo revisé tempranito. Apenas despertaba y seguía igual, ¿no? Ya estamos en las 7 de la mañana con 18. No ha habido ningún cambio. El porcentaje es el mismo, 39.33, 28.19 y estamos exactamente a punto y medio. Seguiremos revisando periódicamente para que usted esté bien informado y saber cómo va el conteo cuando ya falta realmente muy poco, Berito. Así es. Ahora nosotros continuamos con más noticias. Son las 7 de la mañana con 19 minutos y el candidato a la presidencia por el movimiento Alianza País, Lenín Moreno, aseguró que de haber segunda vuelta se preparan para seguir con una campaña decente. No obstante, esperarán al conteo del 100% de actas y los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Entre bromas y momentos serios, Lenín Moreno, presidenciable por Alianza País, habló de varios temas en un conversatorio radial, entre ellos, las agresiones que se han dado en las movilizaciones desarrolladas en diferentes partes del país por las elecciones del pasado 19 de febrero. El candidato aseguró que el comportamiento obedece a una desesperación. Es la respuesta desesperada de un candidato que se sabe perdido. Ya sea con el pronunciamiento en el supuesto de que tengamos una sola vuelta o si es que hubiese una segunda vuelta. También se refirió a su binomio. El señor Jorge Glass hará las tareas, de acuerdo a lo que dice la Constitución, que le disponga el presidente de la República. El que va a gobernar soy yo. Y lo he dicho una y mil veces, por favor, dejen de hacerse los que no entendieron o dejen de hacerse los que no oyeron. Moreno aseguró que de darse una segunda vuelta seguirán una campaña decente, pero que esperará los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, deseó manifestar que en el supuesto de que hubiese una segunda vuelta, nosotros ya estamos con nuestro uniforme de campaña y dispuestos a trabajar. Se tenía previsto que el candidato viajara a Manaví para, según dijo, agradecer el voto mayoritario en esta provincia. En KIT informó Andrea Orbe. Mientras tanto, las protestas por la demora en conocerse los resultados de las elecciones continúan en la capital Azuaya. Vigilias y marchas fueron la tónica de esta reacción ciudadana. ¡Aquí era el voto de la recolección de datos del CNE Azuaya, exigiendo resultados de las elecciones pasadas! Que el CNE nos entregue los resultados. Mientras más hermitismo hay, más sospechas tenemos. Los inconformes permanecieron tomados las calles de los alrededores de la institución electoral, gritando consignas y pedidos. Vamos a defender voto a voto. Cuenca se ha levantado. Por la tarde, cientos de ciudadanos se congregaron en el Parque de San Blas para insistir en la entrega de resultados y se reconozca oficialmente la segunda vuelta. ¡Libertad! 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 Necesitamos que el Consejo Nacional Electoral respete a los ciudadanos, que respete la decisión que se tomó el 19. La marcha final recorrió las principales calles del Centro Histórico con las mismas exigencias. ¡Queremos resultados! ¡Queremos resultados! ¡Cuidá los votos de lo que está haciendo esta gente! ¡Espontáneamente! Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. 7.22 en la mañana, en Carchi terminó el escrutinio de actas en donde se registró puntos favorables para Alianza País. Pese a que se determinaría que habría una segunda vuelta, la vigilia en los exteriores de la dirección electoral continuará hasta que exista un pronunciamiento de las autoridades. En Carchi terminó el escrutinio de las actas en donde se registró el 51.07% de votos por Lenín Moreno y el 45.75% fue favorable a Guillermo Lazo, mientras que a la una de la mañana y al mediodía de este martes se logró el conteo del 100% para asambleístas provinciales. A las cero horas, por así decirlo, cumplimos con lo que era lo de presidente y vicepresidente dentro de la jurisdicción de la provincia de Carchi. Cerrando al 100% asambleístas provinciales, en el reporte que nos da el sistema, le da primer lugar a Movimiento Alianza País con 61.549 votos, es decir, esto es la suma de los tres candidatos. En segundo lugar, tenemos el Movimiento Social Conservador del Carchi con 54.225. Y en tercer lugar, la Alianza Izquierda Democrática e Integración Democrática con 46.020 votos. Los delegados de cada uno de los partidos y movimientos políticos están al tanto de que se realice el proceso con normalidad y apegados a la transparencia. Sin embargo, sí cuestionan que la veduría se la haga sin tener acceso a lo que los técnicos realizan. De que hemos presentado nosotros estas inconsistencias y que probablemente han sido revisadas hasta el día de la noche, revisamos las 49 de las actas inconsistentes de 49 juntas. Hasta ahorita no hay ningún inconveniente, solo estamos aquí como observadores, que el proceso se cumpla con normalidad. Mirar realmente lo que se hace, pero más no podemos estar constatando los sistemas, las formas, los procedimientos, los ingresos, las tabulaciones, los escaneos mismos, cómo salen, cómo resultan. Entonces eso, obviamente, nosotros simplemente vamos esperando resultados. Pese al anuncio del presidente del Consejo Nacional Electoral de que la tendencia no varía y había segunda vuelta, militantes de creos se mantuvieron en vigilia al igual que en otras ciudades del país hasta que exista un resultado oficial de la votación. La vigilia va a seguir y va a seguir siendo permanente hasta que se acabe de contar el último voto a nivel de todo el Ecuador. Desde la provincia del Carchi informa, Miren Enríguez. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nevod, convocó a una movilización para el 8 de marzo para, según sus palabras, defender la democracia. El burgo maestro efectuó el llamado por la demora en la proclamación de resultados oficiales tras las elecciones del pasado domingo. Fajémonos todos, nos estamos jugando el país y la prosperidad de nuestra familia. A la calle, multitudinariamente, así, basta el pacto a su pueblo aquí. Con estas palabras, Jaime Nevod llamó a los guayaquileños a defender la democracia en las calles de la urbe. Tenemos que tener en la cabeza la decisión de que se hay que entregar la vida por aquello que uno cree, hay que entregar. La convocatoria del personero municipal responde al sinsabor que señala tiene la población de no saber cuál es el resultado final luego de haber acudido a las urnas el pasado domingo. También es cierto que el señor no ha dicho de forma terminante, sí, va a haberse de una vuelta. Reunido con líderes y representantes sociales, el burgo maestro señaló el 8 de marzo como el día en que la voz de Guayaquil se hará escuchar en toda la patria. Yo creo que podríamos hacerlo como siempre a las 3 de la tarde en la avenida de la Libertad, que es la avenida Gulevar, 9 de octubre, el miércoles 8 de marzo. Cuidado, cuidado y se atreven a pisotear la voluntad popular y la democracia. Este es el primer aviso. Como un adelanto, la concentración se trasladó luego a la delegación provincial electoral del Guayas. El pueblo de Guayaquil, más allá de esta presencia también simbólica y clara, estará en la calle, ya está organizado y convocado para evitar un intento de fraude. En esta otra manifestación, Abdalá Bukharán Puley exigió también resultados al CNE ante los simpatizantes de Creo. Lamentamos que quienes queremos ese país no seamos tolerantes, informó Ítalo Ruiz. Las cámaras de la producción exigieron rapidez y transparencia en la difusión de los resultados electorales presidenciables con el fin de erradicar las especulaciones. Asimismo, hicieron un llamado a la calma y no a la violencia en las manifestaciones realizadas en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Aquí su pronunciamiento. Se enfilaron para exigir celeridad en la proclamación de los resultados de presidente y vicepresidente. Los empresarios afirman que estas 48 horas han sido un mar de dudas. La estabilidad y seguridad jurídica en el Ecuador está siendo afectada por la inexplicable demora del presidente del Consejo Nacional Electoral en proclamar los resultados alegando argumentos que son inaceptables. Junto a la presidenta de la Cámara de Industrias, sus similares de comercio y construcción hicieron un llamado a la calma y la no violencia en las manifestaciones. Pero Pablo Arusemena cree que eso no significa quedarse como meros espectadores. Nosotros decimos un día de libertad para los colaboradores por una vida en libertad. Bien vale que el día de hoy, la tarde de hoy, estemos todos ahí presentes en el CENE. Acabamos de ver dos países, uno los Estados Unidos y el otro Perú, en procesos inclusive muy cerrados de los resultados. En la noche del día de las elecciones esos países tuvieron sus resultados y el ganador y el perdedor se dieron la mano, aceptaron y el país sigue adelante. Eso es lo que queremos aquí en el Ecuador. Por eso al unísono formularon su petición desde la vereda de la producción. El desconocimiento de que de cada 10 empleos 9 son generados por el sector privado, el habernos convertido en antagonistas en vez de aportadores al desarrollo, es lo que nos lleva a creer que ese modelo está agotado. Informó Jorge Escobar. Son las 7 de la mañana con 28 minutos y les contamos que la red de maestros convocó a una movilización masiva para, según dijeron, defender la democracia. La manifestación se dará el día jueves. A través de una rueda de prensa, la red de maestros convocó a una movilización masiva para el próximo jueves, según dijeron, para defender la democracia y el proceso electoral que se desarrolló el pasado 19 de febrero. El objetivo de esta movilización pacífica es justamente decirle a la sociedad, darles un mensaje a ese partido político que está generando este tipo de llamados a la violencia, un mensaje de paz, un mensaje de democracia. Los dirigentes de esta organización aseguraron que maestros de otras provincias, como Manaví, solicitaron unirse a esta manifestación de paz, pero que analizarán su pedido. Los compañeros maestros de Manaví quieren venir a Quito. Lo vamos a analizar, lo vamos a pensar, y cualquier información de todo este tipo de actividades a esta gran marcha que vamos a movilizar en la ciudad de Quito, les daremos a conocer a su debido tiempo. Por su parte, Rosana Palacios, miembro de la Extinguida Unión de Educadores, rechaza la convocatoria. Es utilizar a los docentes para el correísmo. Nosotros rechazamos a los voceros del correísmo y exigimos que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano, que fue en el proceso del 19 de febrero. Se tenía previsto que en las próximas horas, organizaciones que conforman la unidad popular, se pronunciaran con las medidas que tomarán para hacer respetar la elección de los ecuatorianos. En Quito informó Andrea Orbe. Y al retornar las noticias en Televisentro, en Comercio TV, a diferencia de lo que se creía, los personajes de pantalla, no obtuvieron buenos resultados. Además, les contaremos que en un operativo que se realizó en varias provincias del país, se permitió la desarticulación de tres presuntas organizaciones delincuenciales. Los detalles, cuando volvamos. 7.32. 7.32 de la mañana y estamos de regreso, amigos televidentes. Gracias por estar en nuestra compañía. Ahora es momento de revisar cuáles son los datos en el CNE, a ver si es que varia. No ha variado mucho, le cuento. O sea, no ha variado mucho, está exactamente igual. Acabamos de hacer la corrida, 98.5, sigue exactamente igual. Mire usted, y se mantiene, o sea, como no hay resultados, sigue exactamente igual. Le tengo el orden de verces, 39.33, Guillermo Lazo, 28.19. Estamos de esta hora. O sea, esperemos que en el transcurso de estos minutos vayan entrando más informaciones. Está como desde las 5 de la mañana, aproximadamente que no se mueve. Llevan dos horas y media aproximadamente con los mismos datos. Esperamos más agilidad por parte del Consejo Nacional Electoral. 7 de la mañana, 33 minutos. Y les contamos que a diferencia de lo que se creía, los personajes de pantalla no obtuvieron buenos resultados en las elecciones del pasado domingo. Un analista político afirma que esto tiene mucho que ver en el mecanismo que se aplica para la designación de escaños. El que personajes de pantalla que se candidatizaron para asambleístas como Tico Tico y no ganaron. De acuerdo a Santiago Basave, analista político tiene una explicación. En el Ecuador las circunscripciones electorales son pequeñas, es decir, en general elegimos dos, tres, cuatro diputados. Eso sumado a la regla electoral, la ley de Jonte, y sumado adicionalmente al hecho de que existieron muchas listas, muchos candidatos en las provincias, lleva a que los candidatos de los partidos que son votados en plancha son los que prioritariamente ganan. Basave descarta que la pérdida de estos famosos responda a un voto responsable de la mayoría de ecuatorianos. Yo creo que no, yo creo que es más, es este tema, que hubo mucha dispersión entre los partidos de oposición. El voto de Alianza País es un voto cautivo y es un voto que vota en plancha por Alianza País, mientras que la de los otros partidos en general fueron electores que escogieron entre listas y en la medida que escoges entre listas el peso efectivo del voto se va hacia abajo. Creo urgentes reformas para eliminar el actual proceso de cálculo, para la designación de escaños. La que puedes votar por listas o entre listas y hacerla únicamente por plancha, porque eso beneficia tanto a los candidatos como fundamentalmente a que los partidos se puedan consolidar. Es así que las tres fuerzas políticas en la Asamblea Nacional serían Alianza País, la Alianza Creosuma y Partido Social Cristiano. Enrique Mafla, profesor de la Escuela Politécnica Nacional, se atreve a dar cifras de cuántos asambleístas podría tener el partido de gobierno. Yo estimo que no tendrá tal vez unos 60 asambleístas, unos 60 asambleístas en general, de los 137. Informó Héctor Romero. El Código de la Democracia debe ser reformado. Dos analistas muestran sus criterios en torno a las reglas del juego electoral que han sido aplicadas en estas elecciones. Cambien la metodología de designación de escaños y hasta revisar el articulado que da la posibilidad de que un candidato gane con el 40% de votos. Estas son, entre algunas, propuestas. El país ha vivido las últimas horas en medio de la incertidumbre, pues con el actual Código de la Democracia un candidato puede llegar a gobernar el país siempre y cuando se cumpla con el requisito de superar el 40% de votos con una diferencia de al menos 10 puntos del segundo candidato o con el 50% más uno del electorado. Según el politólogo Marco Navas, este método se aplica en varios países. El argumento a favor de esta fórmula es que permite la gobernabilidad, permite justamente reducir estas situaciones de incertidumbre a las cuales creo que nos ha llevado, insisto, el manejo no tan atinado por parte de la autoridad electoral. El problema, afirma, es que un candidato podría llegar a gobernar el país pero con baja legitimidad. El factor en contra probablemente de esta fórmula es que no permite una absoluta legitimidad que sí permitiría una fórmula de la mitad más uno. Pero en la historia política del país, esta fórmula de la mitad más uno que ha sido la que más, digamos, larga vigencia ha tenido, es una fórmula que justamente ha abonado a la baja gobernabilidad. Andrés León afirma que el Código de la Democracia debe ser reformado totalmente y regresar al método de elección que establece un ganador siempre y cuando se supere el 50% de la votación. Si este rato tenían que llegar al 50%, nadie hubiera protestado, todos sabían que Lenin Moreno y Lazo entraban a la segunda vuelta con cualquier votación que tengan. Pero el momento que pusieron ese 40% con la diferencia de 10, miren los problemas que ahora seguramente no pensaron que iba a haber este problema. Y que esas reformas deben llegar hasta la Asamblea. No es posible continuar con el acomodo de las leyes, asegura León, pues durante décadas los partidos políticos han reformado el Código para su beneficio. Dejarse de no velerías y hacer las cosas en democracia de tal manera que se garantice la participación ciudadana. Que esta elección ha dejado muestras claras de la debilidad del Código de la Democracia que debe entrar a revisión de manera urgente, informó Javier Gallo. 7.37 en la mañana, la carta emitida por el ejército ecuatoriano exigiendo al CNE acelere su proceso de rutinio debe ser tomada con mucha precaución. Aseguran analistas, afirman que la responsabilidad de que el Ecuador se haya asumido en la incertidumbre recae únicamente en la institución electoral. El Consejo de Generales del Ejército ecuatoriano emitió un comunicado al país en el que dicen las Fuerzas Armadas se permiten hacer un llamado a los organismos competentes del Estado a velar por el respeto estricto a la voluntad de nuestros mandantes expresados en las urnas, ya que es deber sagrado de las instituciones nacionales no desconocer la voluntad ciudadana. El Ejército aclaró que no toma partido alguno y dijo que observará que la voluntad del pueblo se garantice al 100% y exigió un ágil y transparente escrutinio electoral por el bien de la convivencia pacífica de la patria. Para el constitucionalista Rafael Ollarte, el comunicado del Ejército debe tomarse con calma, pues afirma que con él las Fuerzas Armadas lo único que hacen es ratificar que están cumpliendo con su deber. El militar que está parado en una junta receptora del voto, el militar que está parado en el Consejo Electoral, no es un florero, está ahí por una razón y esa es la misión que se tiene que respetar. Este comunicado no dice ni nada más ni nada menos que el cumplimiento de los deberes de Fuerzas Armadas. Que esto no significa que podrían intervenir políticamente, rechaza que algunos actores políticos busquen una intervención de los militares ante la incertidumbre que vive al momento el país. Somos nosotros los civiles los llamados a no estar tratando de involucrar en estas cosas a las Fuerzas Armadas. Y en esto coincide el coronel retirado Luis Hernández, pues asegura que los uniformados lo único que han ratificado con ese documento es que continuarán con la seguridad y vigilancia de la voluntad popular. Debemos recibir con comprudencia y con el hecho de que nuestras Fuerzas Armadas están haciendo un comunicado, respetando la Constitución y cumpliendo su misión que es la de proteger los derechos. Critica la actuación del Consejo Electoral. Dice que esto ha provocado que el país viva horas de incertidumbre. Es el único responsable. No hay más responsables que ellos. No están cumpliendo su misión. No están cumpliendo su deber. Eso también es una violación constitucional. Que eso debe ser corregido para los próximos comicios, pues afirman que con el adelanto tecnológico es inentendible las demoras en entregar los resultados finales. Ellos han tenido los recursos, han tenido el tiempo y han tenido claramente sus tareas constitucionales para hacerlas cumplir de una forma ágil y transparente. Y eso no ha sucedido. Entonces uno dice, estamos martes, mañana es miércoles y todavía no puedes terminar de sumar. ¿Qué está contando? Con los dedos. Con abaco. Informó Javier Gallo. Son las 7 de la mañana con 40 minutos y ahora vamos a cambiar de tema para contarles que la firma petrolera Slumberger informó desde su corporativo en Houston que reducirá sus operaciones en los países con retrasos en los pagos. Ecuador es uno de ellos. Para analizar el tema está con nosotros ya Mónica Orozco, editora de Economía y Negocios de Diario El Comercio. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Coméntanos qué es lo que motiva esta decisión de la petrolera francesa. Buenos días, Berito, amigos televidentes. Pese a que el gobierno había anunciado hace pocas semanas que se había puesto el día con todos sus proveedores e incluso que había pagado a los municipios a los cuales debía algunos pagos pendientes desde el año pasado, pues hace unos días la principal petrolera que opera en el cuadro, una de las principales, la francesa es... Gracias mi querida Ana Belén. Tengo una pausa, Berito. Así es, nos vamos a una pausa comercial, amigos televidentes, pero quédense con nosotros. Regresamos en pocos minutos con el noticiero de la comunidad y los pedidos ciudadanos. Les vamos a contar que la ciudadanía está solicitando la poda de árboles en la avenida república al norte de Quito. Está un poquito crecido sus árboles. Algo crecido. En vivo con Arison Corral desde el parque La Moya. Allá también está crecido toda la hierba. Eso es más, los pedidos ciudadanos en el primer noticiero de la comunidad. Así que no vaya a cambiar porque también tendremos los datos del CNE. Si es, habrá actualización. Ya venimos.